Hola que tal amigos, estamos aquí en el Behind the Scenes de Primos MX Behind the Scenes Aquí estamos en el fresquecito, está haciendo mucha calor de la pera Levantaría el peso a mi cruz, la que con ternura calmará mis miedos, la que me sacará de esta esclavitud Primos MX, Behind the Scenes ¿Qué es eso? ¿Qué será? Behind the Scenes, así dice ¿Qué serías tú? Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín ¿Qué es eso? No me grabes, pero el helado está súper, me estás agarrando, ¿verdad? Voy a compartir Ahí estamos, ahí se la dejamos Ya estamos juntos de terminar nuestro video Muy emocionado, muy cansado Te lo das, así que aquí andamos echando ganas ¡Ánimo!